Ay no, Grace, estoy muy nerviosa. Andrea, no seas tonta, ya nada puede salir mal. Vamos. Ya. Nada. Camina bonita. ¿Qué? Como que me hago la pichi, pues. Donita, vamos. ¿Pichón? ¿Los dejo? Sabes, ¿no? Ya me enteré que te mueres por mí. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Estás dispuesto a intentarlo conmigo? Sí, claro, claro, claro. Y para que veas que tengo intenciones serias y que no tengo más nada que pensar. ¿Qué te parece si hacemos lo que normalmente los enamorados hacen? Claro que al principio se me va a hacer un poco difícil eso de darte un besuco, ¿no? Pero yo confío que con el tiempo se me va a pasar. Un besuco, qué lindo. ¿Preparada para recibir uno de mis riquichichichimos besos? Aún no. Primero, yo te voy a dar algo más riquichichichimo aún. Andrea, no sabía que eras tan aventada. ¡Idiota! ¿Y esto qué moscó le picó? ¿No que se moría por mí? Mujeres, ¿quién no entiende a las mujeres? Todas las mujeres son iguales. ¿Por qué todas las mujeres son así? Que si no le das bola, ¿por qué no le das bola? Que si le das bola, ¿por qué le das bola? Todas son fastidiosas. ¿Y a ti qué te pasa? No me digas nada. ¿Qué pasó con Ricolas? Se fue de la casa. ¿Qué? ¿Ricolas se fue? Mi abuelita lo botó. Pero la culpa de todo la tiene en la puerta del baño que sigue malograda. ¿Y ahora quién no vio calato? Mi abuelita. ¿La abuela no vio calatayó? No, idiota. Mi abuelita se estaba bañando. Nicolás entró y... Aguanta, aguanta. ¿Ricolas vio calata a la abuela? ¿Y está vivo? ¿No le pasó nada? ¿No le dio un infarto? ¿No le dio mal de ojo? Porque eso debe ser horrible, ¿no? Ver calata a la abuela debe ser más horrible que ver a la momia Juanita despojada de sus fardos. Esa vaina. Así que verme calata debe ser peor que ver a la momia Juanita sin sus fardos, ¿no? Un coso, insolento, atrevido, ¿ah? Te prohíbo, te prohíbo que vuelvas a andar con ese degenerado. Esa es una mala junta, una mala influencia para ti. Pobre de ti si le diriges la palabra. Pobre de ti si le diriges la palabra a ese... A ese enfermo sátiro mirón. A ese excepcionista. A ese... A ese. Ya, ya, ya. Todas las mujeres me maletean ahí. ¿Todas? Todas. Tú. Ay, que Andrea se muere por ti. Andrea te quiere. Andrea me vea por ti. No, uno se ofrece a hacerle el favor y me mete una cachetada. Espérate, espérate. ¿Cómo es eso que te ofreciste para hacerle el favor?